Bueno, nosotros en la sesión anterior hicimos un análisis global sobre el proceso de elaboración de heno y en términos de que es un heno que uno lo empaca y lo guarda para épocas de crisis de forraje, de falta de forraje. Y en el caso de los sistemas intensivos que tienen todo lo que es mezclas completas, raciones completamente mezcladas y que se le entrega al animal la fibra que otorga el heno es muy importante porque eso le da estructura a la ración, sobre todo a aquellas raciones que tienen una alta proporción de concentrados o de productos con bajo contenido de fibra. Entonces, bajo esa condición el heno es un elemento fundamental, digamos, en la alimentación de los animales, no solamente durante los periodos de déficit de forraje como es el verano y el invierno principalmente, y principalmente el invierno, sino que durante todo el año. Pero hay un concepto diferente donde el forraje no es guardado y no es empacado en las bodegas, sino que es el concepto del heno en pie, que en inglés es standing high. Y este heno en pie es un producto que queda post pastoreo, que está rezagado y no fue pastoreado y ya se pasó, digamos, en términos de la altura, en términos del estado fenológico de la planta, como se puede ver en la fotografía, y también puede quedar como excedente de la conservación de forraje, porque en realidad ya la cantidad de forraje conservado ya fue demasiado, ya no hay más recursos para seguir haciendo esto o ya no hay más espacio para seguir almacenando, y tampoco existe la posibilidad de vender el producto. Entonces queda, como se observa en la fotografía, queda este pasto que se empieza a secar, este forraje que se empieza a secar, y que en realidad en algún momento el animal se lo va a comer. Y eso es lo que corresponde al heno en pie. Bien, el heno entonces es el heno en pie, perdón, corresponde al forraje excedentario, que no es cosechado en la temporada de crecimiento, y que va a ser utilizado ya en forma directa por los animales en pastoreo, en épocas que habitualmente estos estarían siendo suplementados con forrajes conservados, como es el periodo de verano, otoño e invierno. Es decir, el heno en pie se utiliza en todo ese periodo, porque en realidad se mantiene en pie durante todo ese periodo. Aunque los niveles de energía y proteína son insuficientes, porque obviamente han perdido calidad, permite alimentar al ganado y mantenerlo en condiciones durante periodos en que en realidad hay poco forraje disponible. Y el heno en pie es una práctica de forraje que se puede obtener también en forma natural, en años con exceso de forraje de primavera, y en predios con baja carga animal, o también en predios con alta carga animal, como es el move grazing, ¿no es cierto?, de alta densidad de animales, no más que carga animal, alta densidad de animales, pero que por un tema de rotación y de consumo y de frecuencia, en realidad va quedando rezagado ese potrero, esa praera, ese pastizal, y por lo tanto va a ser utilizado con posterioridad al momento óptimo, que debería ser consumido como pastoreo o conservado. Bueno, en algunas regiones extremas, incluso se siembran, por ejemplo, cereales de grano pequeño, con el objetivo de ser consumidos a partir del periodo de verano o otoño e inicio de invierno, para mantener, más que suplementar en términos productivos a los animales, sino que para mantener a los animales en periodos de escasez de forraje. Por ejemplo, estoy hablando zonas extremas, digamos, zonas que cae nieve durante el invierno, o zonas muy frías, pero también muy calurosas del verano. Esta es una opción interesante. Bueno, en países justamente como Canadá, esta es una práctica que es habitual en los sistemas ganaderos, que utilizan el forraje en pie como una opción económica de conservación, y donde el forraje es consumido en franjas con cerco eléctrico muy ordenadamente, de manera de que reducir la pérdida por pisoteo, bosteo y orina. Ahora, uno tiene que considerar, digamos, de que en realidad, si yo coloco todos los animales en un pastizal que está alto sobre 50 o 60 centímetros, y es un pastizal que tiene un contenido de fibra alto, la bosta va a ser muy sólida, ¿cierto? Y por lo tanto iba a ser muy grande la bosta, el espacio que va a ocupar los centímetros cuadrados que va a ocupar son muchos. Entonces, y eso va a caer sobre una gran masa de forraje que se lo voy a perder y que no lo va a poder consumir el animal. Entonces, es absolutamente necesario desarrollar con el heno en pie sistemas de franjas largas y angostas. Lo mismo que pasa, digamos, cuando uno utiliza cultivos suplementarios como las brásicas o como las remolachas forrajeras, que es una marantasia, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa ahí, se debe usar en este sistema. Ahora, en la zona sur, y en especial en el área de la Patagonia nuestra, esta práctica se ha utilizado desde el inicio, digamos, del desarrollo de la ganadería doméstica y efectivamente se usan lo que se llaman las invernadas y las veranadas. Entonces, hay periodos prolongados de rezago que permiten a los pastizales expresar su potencial de crecimiento y su desarrollo, generando una acumulación de biomasa muy grande y que es consumida por el ganado en estado de senescencia, alto contenido de fibra, ¿no es cierto?, y fructificación. Eso es una cosa habitual. Entonces, y eso es lo que es el heno en pie. Es decir, eso ya no es, es un material que está senescente, que está muriendo, ¿no es cierto?, pero que está presente y que el animal lo puede consumir. Ahora, con este sistema, también lo que sucede, y que es la base, que es la base de estos sistemas que promueven, digamos, la alta densidad animal, la alta carga animal, el alto consumir forraje en periodos cortos, pero que en realidad hay un alto volumen de forraje, es decir, rezago prolongado, estimula la resiembra natural de la especie, incrementa la temporada de pastoreo y, por supuesto, va a aumentar la diversidad en los pastizales, en términos de que va a aumentar la diversidad florística de los pastizales, la composición botánica va a evolucionar, ¿no es cierto?, van a aparecer especies que no estaban y eso es lo que se practica hace muchos años y que hoy día se ha popularizado por el efecto manada, los trabajos hechos por Savori y el boob grazing, todo eso ha llevado a que este heno en pie sea hoy día muy popular dentro de la ganadería, no tan intensiva, sino que más bien extensiva. Por ejemplo, aquella ganadería que se desarrolla en los grandes pastizales de Colombia, Venezuela, Argentina, África, en sectores de África, Sudáfrica principalmente, Kenia, en realidad esta es una forma de recuperar los pastizales, resembrarlos, aumentar las densidades, aumentar las coberturas del suelo, reducir la erosión, entonces tiene la erosión tanto eólica como hídrica, y por lo tanto tiene grandes beneficios, tiene grandes beneficios el utilizar esta forma, esta forma de manejar los pastizales. Bueno, el consumo de borraje se extiende desde fines de, se extiende, aquí te puse yo desde otoño, pero en realidad se extiende desde fines de verano o mediados de verano en algunos lugares, hasta mediados de invierno, y con eso se, ¿qué es lo que se logra? Se logra reducir, ¿no es cierto?, el uso de forrajes conservados, y consumir un forraje con un alto contenido de fibra, combinado con semillas de alto valor energético, porque en el fondo muchas de las semillas van a permanecer en el fruto de las plantas, y por lo tanto no van a caer al suelo y el animal va a tener acceso a su consumo. Y además, al tener acceso a ese consumo, sobre todo en las leguminosas, en las leguminosas, el animal se va a producir una escarificación de la semilla, y con lo cual va a permitir una resiembra natural o biológica, como quieran llamarla, mucho más efectiva, que si nosotros sembrásemos la semilla directamente con una máquina o albordeo. El uso de heno en pie en áreas de precordillera, aquí es bastante habitual, en nuestro país, que inconscientemente, sin haberlo programado, se producen estas situaciones en muchos periodos del año, en muchos años, perdón, no en el periodo del año, sino que en primavera, se produce que hay un forraje excedentario, y los pastizales, a fines de primavera y verano, son destinados, ¿no es cierto?, a conservación de forraje, ya sea en silaje, en hilaje principalmente, y en algunos sectores muy reducidos, y cuando las condiciones climáticas lo permiten, heno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mes de abril, presentan un aspecto seco, con bajo residuo, prácticamente nada, y escasa disponibilidad, que es lo que se muestra en esta fotografía. Y ustedes pueden ver la bosta, que está ahí, sólida, porque en realidad, es un pasto seco el que han comido. Bueno, en ese periodo, los animales empiezan a ser suplementados, con forrajes conservados, en forma tradicional, como es el heno o el encilaje, con el consiguiente movimiento, digamos, de maquinaria, ya sea de atracción animal, o con tractores, y lo cual genera la necesidad de tener mano de obra, genera la necesidad de tener esta maquinaria en buenas condiciones, para poder desarrollar este sistema. Pues bien, los pastizales rezagados desde primavera, en otoño, presentan un ambiente absolutamente diferente, con una alta disponibilidad de forraje fibroso, pero está en pie, como es lo que se puede observar en la fotografía. Pero en este caso, en la fotografía, hay que ver una cosa que es muy clara, digamos que, en este caso, no se respetó, digamos, el desarrollar un sistema de pastoreo, en franjas, angostas y largas, de manera que haya un consumo, más eficiente del forraje, pero igual, el animal va a comer absolutamente todo lo que está ahí, porque se va a obligar al animal a comer. Entonces, el inicio del consumo en pie, en las zonas nuestras, en las zonas precordilleranas, porque en realidad en la precordillera del verano, hay bastante disponibilidad, hay disponibilidad pasto, no bastante, se inicia, ¿no es cierto?, el consumo, como ustedes lo pueden observar ahí, y los animales consumen, en una primera etapa, en forma bastante selectiva, bastante selectiva el forraje, y el pisoteo, reduce, indudablemente, la capacidad de consumo, y es básicamente porque, en el caso que estoy mostrando, que es un caso real, digamos, de uso de lo en pie, y que lo tienen por muchos años, en realidad no pueden hacerlo de otra manera, por un tema de acceso al agua. Es decir, ellos tienen que poner una superficie muy grande, porque no tienen un acceso al agua, muy estructurado para esto, sino que se utilizan aguadas naturales, por lo tanto, todo tiene que ir en función del aguada, y con restricción del consumo, los animales empiezan a coger el forraje, con mayor dificultad, pero lo van comiendo, lo van comiendo, y los niveles de grasa en la leche, van aumentando por el contenido de fibra, ¿no es cierto?, que tiene este forraje, pero finalmente, el residuo post pastoreo, demuestra la intensidad, la presión que hubo sobre el consumo, y finalmente, ustedes pueden observar aquí, quedó totalmente todo consumido, consumido con muy poco residuo, muy poco residuo, y esto es ya lo que están comiendo ahora. Entonces, y esta presión se logra con cercos eléctricos, todo en función del agua, por supuesto, y empieza uno a observar cosas interesantes, que se observa en la pradera, que realmente lo que sobrevive a esta forma de trabajar, previo a las lluvias y al rebrote, son las plantas perennes, como en este caso, el pastovillo, ese pastovillo, que en realidad estaba presente, pero no se veía mucho en el enampié. La consistencia de la bosta demuestra el contenido de fibra, ¿no es cierto?, del forraje que está siendo consumido, y el rebrote verde va a venir rápidamente, rápidamente, de plantas perennes, de alta tolerancia, y cuyo crecimiento se ve favorecido, digamos, por estos resagos prolongados, como es el pastovillo, que está aquí. Pero, como ya el animal comió prácticamente todo, las semillas que están en el suelo, aquí, van a ser incorporadas a través del pisoteo animal, y se va a producir una resiembra natural, que va a ser muy importante después de esto. Y el fin del consumo, ya en el mes de junio, pueden observar, ya que prácticamente no queda nada, pero lo que sí, lo que sí, se produce, bajo esta condición, es una fuerte presión, una fuerte presión, de insectos que afectan, digamos, a la bradera, como son la cuncunilla negra y el gusano blanco. Y es por eso que, en este caso, aquí en la fotografía, que es un caso real, se está haciendo la aplicación, ahí, la aplicación, se está haciendo la aplicación de insecticida para el control de cuncunilla negra, que estaba, que habían más de cinco cuncunillas por pique de pala, y por lo tanto, eso ya afecta mucho, digamos, la recuperación. Ahora, cuando uno obvia esa aplicación de insecticida, la obvia, no la realiza y acepta la pérdida, acepta la pérdida, se va produciendo un equilibrio, un equilibrio que con el tiempo se logra, este equilibrio logra la eliminación de las aplicaciones de insecticida. Absolutamente. Y eso se lo puedo decir, digamos, con, que yo lo he practicado, lo he practicado, y realmente eso ocurre, eso realmente ocurre. En el gusano blanco, digamos, el equilibrio se logra a través de los metarrhysium, ¿no es cierto?, de estos hongos que actúan sobre, sobre el gusano blanco, y efectivamente hay un efecto muy evidente de que el equilibrio se logra a partir del tercer año, es decir, uno tiene que aceptar dos años que hayan fuertes ataques y fuertes pérdidas de forraje, que eso es lo importante, y que uno pueda acceder a suplir ese forraje que falta por otras vías. Y en el caso de la cucunilla negra, ya al segundo, entre el segundo y tercer año se produce un equilibrio donde las pérdidas son menores, son menores, siempre va a haber ciertos focos de presencia de ataques, pero en la medida que aumenta la cobertura, la densidad vegetal, se hace imperceptible, digamos, el efecto de la cucunilla sobre el palco. Por lo tanto, y además, además, muy importante, que se produce un equilibrio contra otras plagas, otras plagas sembraderas como es el gorgojo, el gorgojo barrenador del tallo de las vallicas, que afecta toda la gramínea y cuyo microctonus hiperodea se afecta, digamos, con las aplicaciones de insecticida y que es el controlador biológico, que es el control biológico, digamos, de esto. y por lo tanto, con la eliminación o la reducción de las aplicaciones de insecticida se permite, se permite con ello la, el equilibrio no solamente para este tipo de plagas, sino que para otras también. Ahora, existen, existen productos, hoy día, biológicos que permiten el control de estas plagas y el cual nosotros estamos utilizando en forma incipiente porque su efectividad, digamos, no es, no es tan salvaje, digamos, como la efectividad que puede tener una insecticida como son las insecticidas actuales para el control de cucunilla como el caráter, el cero, etcétera, o el alcistín. Digamos, entonces, es muy importante considerar esto en el desarrollo de un sistema, perdón? No, que parece que haya muteado, no lo había escuchado el último, después de caráter. Ah, caráter o alcistín, o alcistín, caráter cero o alcistín. Bueno, al inicio de primavera el pastizal presenta, estamos hablando del mismo lugar, presenta un aspecto muy diferente con una composición botánica dominada por plantas perennes, que se fortalecieron a través de este sistema de rezagos prolongados, fortalecieron su sistema radical, y también aparecen otras especies que son especies de resiembra anual, y que van a ir dominando, las perennes van a ir dominando el sistema por sobre las amas. Ahora, veamos el uso de heno en pie en un área costera. El exceso de forraje producido en primavera se mantiene durante el verano y otoño en pie, sin haber intervención, obviamente que hay defoliación, ¿cierto? Aparecen tallos, reminiscencia de la fructificación de las espigas, y la restricción de la superficie es un elemento que permite que los animales limiten la selección natural y consuman todo el forraje disponible. Entonces, uno lo hace a través del uso del cerco eléctrico, como está aquí. El consumo sin restricción no permite la homogenización del uso de las praeras y eso es una de las cosas que uno tiene que considerar, pero siempre que ustedes observan esto, esto tiene que ver con algo. Uno puede criticar inmediatamente, sino que uno tiene que ver con algo. Y seguramente tiene que ver con el acceso al agua, y no seguramente, en este caso tiene que ver con el acceso al agua. La falta de control del consumo genera el desarrollo y la presencia excesiva y resiembra de especies no deseadas, como es la hierba de San Juan y Pericum perforiatum, que provoca fotosensibilidad en el ganado. O también especies que a veces son consideradas especies de baja palatabilidad que el animal no las va a consumir, pero que no generan efectos tóxicos como las hierbas, el hierba azul, el animal se las va a comer. La carga animal es un factor determinante en el consumo del heno en pie y la selección del forraje dura hasta que se acaba el disponible de buena palatabilidad y de ahí en adelante ya el animal va a empezar a comerse todo, todo. Y por supuesto que esto es lo que les mencionaba anteriormente, el consumo de heno en pie tiene como consecuencia la dispersión de semillas principalmente leguminosas. Las gramíneas tienen una mala resiembra a través de las bostas, muy mala. Eso está demostrado en investigaciones que se hicieron ya hace muchos años atrás en nuestro país. Pero el sistema bocanal, nosotros que el animal come el fruto con la semilla y se produce esta resiembra en la bosta, a través de la bosta, es muy apreciado en leguminosas como el trebol rosado, el trebol subterráneo, el trebol encarnado, el trebol blanco, todas las leguminosas. Las praeras al final de la temporada quedan total y absolutamente consumidas, es decir, no hay que tener miedo a haber tenido leno en pie, sino que hay que aprender y saber comerlas. Y al final del invierno las praeras se encuentran totalmente verdes y con una muy buena calidad aromatológica y también con un cambio de cobertura y un cambio en la composición botánica. Leno en pie, entonces, es una opción de manejo que uno lo usa principalmente en ganado de carne y sobre todo en aquellas etapas de crianza y recría, digamos, donde los requerimientos no son tan altos y obedece a una alternativa que a veces se alcanza en forma natural producto del exceso de crecimiento de la praera pero que a veces en algunas zonas es consecuencia de una necesidad de hacerlo así. Por lo tanto, esta alternativa, esta opción de desarrollar heno en pie es una opción real en zonas extremas se utiliza sembrando pastizales para ellos pero en nuestras zonas es muy adecuado para reducir el costo que significa la conservación de forraje. Pero hay que tener un elemento en consideración que para ciertas zonas, para ciertas áreas del mundo, sobre todo las zonas mediterráneas, son una opción muy peligrosa en términos de los incendios forestales. perdón, de los incendios de pastizales que afectan por supuesto en forma extremadamente dura digamos a las áreas con poblaciones cercanas, poblaciones cercanas donde están ambientes urbanos cercanos a estos pastizales y eso se ha demostrado y ustedes lo pueden haber visto muchas veces digamos dentro de lo que es su vida porque todos los años hay este tipo de incendios y en esas áreas el heno en pie tiene que ser controlado rápidamente con consumo animal pero ya no en invierno ya no en otoño sino que en primavera verano de manera de evitar digamos la ocurrencia de estos incendios que normalmente son por descuido del hombre o intencional muy bien no sé si tienen alguna alguna comentario alguna consulta si no nos vemos la próxima semana donde analizaremos algunas especies particulares en relación a la calidad y la producción de heno bien que estén muy bien y nos vemos el próximo hola profe dígame profe hola cómo está dígame Francisco profe le quería hacer una consulta sobre la salida de terreno cuando va a ser más o menos la salida de terreno la tenemos pendiente porque hay un hay un tema que se inscribieron dos personas y con dos personas no 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 puedo salir de terreno tengo que tengo que tener un grupo mayor la próxima clase lo analizaremos les voy a mandar un mail para que lo analicemos y veamos si lo hacemos ya ok ya profe ya muchas gracias listo profe en en intranet dice que hay un trabajo para el 23 de noviembre creo pero no sé no eso si no eso se los voy a enviar hoy día justamente hoy día les voy a enviar el trabajo que hay que hacer y lo voy a pasar para el 7 de diciembre ya ya profe ok ya profe gracias adiós gracias Gracias.